No había demasiado en juego y mucho menos para Quilmes que ya era el primero de la Metro. A Platense le interesaban los tres puntos solamente para mejorar un puesto en la tabla del reducido. En un partido abierto, los de Vicente López ganaron por 3 a 2 y le cortaron al cervecero un invicto como local de 14 fechas. Rivoira para este partido cuidó a varios de sus titulares, mientras que otros limpiaban el haber llegado a 5 amarillas. Quizás por eso al local de movida le costó pararse en la cancha y era superado por un Platense que ganaba en el medio pero que no acertaba en la definición. El equipo de Restai no sorprendía a su rival, y no solo con el planteo, sino que también en el resultado. A los 12, Isa Urralde mandó el centro. Fernando Rodríguez se anticipó a Baigorria y le dio con derecha al arco. La pelota luego de chocar contra el palo izquierdo fue adentro y Platense se ponía arriba por 1 a 0. De a poco Quilmes empezó a equilibrar el juego y a lastimar. Los ataques por derecha eran claves para que el equipo pueda inquietar. Pero la tarde no venía bien para los de la cerveza, ya que no solo estaban abajo en el marcador, sino que además se quedaban con 10. Luego de que Macarón, a instancia de su asistente, expulse a Pablo Corti. No obstante esto, Quilmes no bajó la guardia ni mucho menos. Y los del chulo, a pesar de todo, llevaban peligro al arco defendido por cancha. Lucho Massina empujaba desde el medio y contagiaba a sus compañeros, mientras que Milozy y Bordia arriba complicaban cada vez más. Y si a esta altura Quilmes no había llegado al empate, era únicamente porque fallaba en el momento de la definición. Pero sobre el final de la etapa, a los 42, el local acertó. Milozy fue por donde flaqueaba a Platense, es decir, por derecha. El 7 la hizo bien ante dos rivales y puso el centro para que el debutante, Orlando Porra, de cabeza, concrete la merecida igualdad. En el complemento, el juego siguió teniendo mucha dinámica. Los dos salían rápido desde el medio y por eso el partido era de ida y vuelta. Y otra vez, dentro de ese ritmo, el que volvió a sacar ventaja fue el equipo de Restaino. Peralta la bajó luego de un córner y Gastón Leva, cubriendo bien el balón y de media vuelta, logró el 2 a 1 para la visita. Quilmes sentía el desgaste de estar con uno menos y ya no le era tan fácil recuperar la pelota. Pero de todas maneras, cuando lo hacía el tanquebord y moviéndose por todo el frente de ataque, complicaba y mucho al fondo calamar. La visita tampoco contaba con la misma velocidad de tres cuartos de cancha hacia adelante. Insaurralde no encontraba socios y por eso el Papu se las arreglaba solo para inquietar a Elizaga. Fue justamente luego de un córner del 8 que Platense llegó al tercero, porque a pesar de que Elizaga se lo negó a Miranda y que el palo estuvo a punto de impedírselo a Maisterra, el 5 en su vuelta a la titularidad anotó el 3 a 1. Ya sobre el minuto 48 y luego de una falta de campi a Bordi, fue el 9 el que alcanzó el 3 a 2 del descuento. El tanque le pegó de derecha por afuera de la barrera y le puso cifras definitivas al partido. Fue fin para Quilmes de una fuerte localía, ya que en el centenario no había perdido en todo el torneo. Le tocó caer en la última fecha ante un Platense que llevaba cinco partidos sin ganar. Claro que esto ya fue y ahora ambos solo piensan en hacer... Gracias. 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 Gracias.